¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Mostrando Tu Casa. Estamos aquí con la hermosa de Flores Ox. Muchas gracias Gio, muy amable. Estamos aquí en la casa de nuestro amigo Dual Craft GT, que es la casa que tenemos aquí en el fondo y la cual vamos a mostrar en esta ocasión. Ya sabes que si quieres enviarnos tu casa, lo puedes hacer a nuestro correo contactoyete arroba gmail punto com y si tu casa nos gusta mucho, puede aparecer en esta serie de Mostrando Tu Casa. No te olvides poner la versión en la que está hecha, tu nombre y si puedes, una foto de tu casa. Así es Flores Ox, vamos aquí a girar para que puedan apreciar esta casa mucho mejor. Giramos por aquí, ¿qué opinas Flores Ox? Pues se ve algo grande, no sé si esté tan grande por dentro. Me gusta la chimenea, me gusta el detallito ahí del vaporcito de la chimenea saliendo. También me gustan las flores Flores Ox. Sí, me gusta que está cercada totalmente, así que no van a entrar aquí los creepers, los zombies. Está muy protegida la casa, parece como una cárcel. Así es, vamos aquí rápidamente a entrar, entramos por aquí, ¿para dónde vamos Flores Ox? Esta vez guíame tú. No, guíame tú. Guíame tú. No. Tú. No, porque yo me pierdo. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Ok. Aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Dice recoge los cultivos. A ver, pícale. ¿Me pico? No funciona. Oh sí. Ah, sí, mira. Sí funciona. Oh, comida, comida gratis, comida gratis. Dice cultivos en las tolvas. Ok. Le picamos a las tolvas y están los cultivos. Ok. Comida gratis. Está bien. Aquí tenemos una cerquita donde supongo que van los animalitos. Es como una perrera, ¿no? Flores Ox. Ah, mira, sí. Pero también aquí podría haber un animalito, ¿no? Sí. Y mira, una casa del árbol. Una casa del árbol. Para no perder la costumbre de las casas del árbol. Vamos a ver. Ay, no puedo subir. Ahí está. Oh, mira. Está bien, ¿eh? Sí, está bastante decorada. Tiene todo lo esencial. Así es, Flores Ox. Muy bien, muy bien. Sí me gusta también. Bájate. Bájate. ¿Me bajo? Ay, la que no puede bajar soy yo. Ahí voy. Ahí vas. Ok. De este lado no tenemos nada. Ok. Vamos hacia el otro lado, Flores Ox. Yo creo que... Ah, no. Tenemos del otro lado algo, ¿no? También. Sí. Tenemos aquí... Y ahí va a entrar a la casa. Una pinchina. Una pinchina. Y me voy a tirar... Me voy a tirar... ¡Ah! ¡Te aplastó! Me ahogo. Me ahogo. No sé nadar. ¡Gio! ¡Gio! No sé nadar. Tío, está muy hondo. No. Ok, profesor. Ahí está. Ya. Ya te salvé. Ok. Cambiando la casa desde tiempos inmemorables. Que consecuencia no fui yo. Ok. Lo hice para salvarte. Me gusta el fondo, ¿eh? Me gustan las luces del fondo. ¿Se ve bonito? Arregla ahí ese pedazo. No. Lavabito. 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 Me voy a tirar en el camastro. No puedo. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No importa. Voy adentro de la casa. ¿Viene? Vamos. 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 Aquí esto es para que no se roben las plantas. Es difícil jugar así. ¿Cómo? Así. ¿Cómo? Así como. Así. Hacia atrás. ¿Hacia atrás? Hacia atrás. Ok. ¿Qué tenemos aquí rápidamente? Tenemos una estantería. La alfombrita. La alfombrita. Muy bien. Para que te limpies tus pijitos. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí un cobrecillo. No sé si tiene algo. A ver. Deja ver. Ah. Unos encendedores para. La chimenea. Encender la chimenea. La chimenea. Por si tienes frío. Mira. Te calientas aquí. Ok. ¿Qué más tenemos? Esto. La cocina. Supongo. Sí. La cocina. Cocina. Me gusta el piso. Muy bonito. Mira. Lavabito. 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 ¿Qué más? R.I. Comida. 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 Sí. Más comida. Es una glota, ¿no? Florizox. ¿Qué más me decís? Oh, mira. Bebidas. Tenemos aquí todo tipo de cositas de... A ver. Para las funciones. Ah, ok. Sí, mira. Muy importante. Muy importante. Sí, coño de espaldas, Florizox. Otra salida, mira aquí. Coño de espaldas. No, no. De espaldas, no. Sí, coño de espaldas. Cerramos. Tenemos aquí el comedor. Comedor. No tiene comida. No. Está grande, ¿eh? Es así como de... De esas de... De las mesas imperiales. Así es. Sí, lo voy a desparar, Florizox. Tenemos la salita muy bonita. Con su televisión. Ok. Aquí para poner adornos. Ah, mira. Y se suelta. Píjale. Y se aquí. Dale a la pelana. Dale, Ingrid. Dale. Prepara la botella. Prendeme el aire. Y despertarme tipo 12 de la... Vístete. 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 Ahí dice. Pasa. Pasa. Oh. Me vestí. Mira, me vestí. A ver yo. Ojalá. Yo no. No. ¿No? No, no. No sabía para mí. ¿Cómo? Pero puedes activar el portal del Nede. A ver, píjale. Púchale. No, activa luz. Púchale. Yo ya me vestí. Ah, mira, sí. Si no puedes activar. Es automático. ¿Y va a entrar? No. ¿Quién sabe? Me la voy a jugar. ¿Ahora eres tú o qué? Vamos. Una. Dos. ¡Tres! ¿Y? ¿Y? Estamos en el Nede. Estamos en el Nede. Mira, un portal fallito allá abajo. ¿Dónde? Allá abajo. Ahí. Ahí. Mira, sí. Epic, ahí. Voy a volar. Porque me da miedo el Nede, la verdad. No hay nada. No, no hay nada. Vamos a ver. ¡Oh, una fortaleza! Aquí luego, luego. Mira, una fortaleza. Mira, dos diamantes. Dos diamantes, amigos. Dos diamantes. ¿Cómo? Mira, tenemos unas palitas aquí. Cáeron. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ah, pero... ¿No me dejaste nada? ¿Es el review del castillo o de la casa o qué anda? No, vámonos de regreso. Vámonos de regreso. Vámonos de regreso. No, vende. Sígueme. Espérame, profesor. ¿Dónde estás? Aquí. Vámonos. Vámonos de regreso a la casa. Vamos. No venimos al Nether. Pero saliste con cosas, saliste premiado. Tú. Ya. De aquí. Ok. Vamos de nuevo para arriba. Vamos a seguir explorando la casa de nuestro amigo. ¿Cómo se llamaba? Dualcrap. 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 Aquí tenemos otro blanca. Pícale. Ah, aquí. Ahí. Ay, este me da claustrofobia. ¿Qué es esto? Está muy cerrado. Ok. Ok. ¿Qué cosa? ¿Está escondido? ¿Por qué? No sé. Dice nuestro amigo que porque lloro. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Ay, ay. No subo. Y se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. Ahora muéstrame tú. Oye, ¿aquí por qué está diferente? ¿Es así? Qué diferente. Ah, diferente color. ¿Qué diferente color? Craft. Fail. Fail. ¿Qué más? Está rarito. Está rarito. Está rarito. Es que siempre lo hago en diminutivo. No sé. Subimos. Subimos. Ah, me gusta la escalera. Así como. Como de cristal y sólido. Cristal y sólido. Cristal y sólido. Está chistosa. Ok. Ahí dice que. Atagresa el cuadro. Oh. Tenemos aquí. La mesa de encantamiento. Secreta. A ver qué me da. Chan, chan, chan. Ah, mira. En rompibilidad y fíjate. Encanté mi spa. Encanté mi spa. ¿Qué más? Esto está un poco raro. ¿Una mega cama? Una mega cama, pero sin privacidad para dormir. No. Parece como tipo estudio, ¿no? Sí, sí. Que no tiene ninguna división, ¿no? Ajá. Ah, mira, el baño. El baño. Wow, está muy bonito. Está bonito, ¿eh? Buena idea utilizar los bloques de esmeralda. Me gusta, me gusta. Nomás le faltaba aquí el agüita, la verdad. Bueno, se supone que esta es la ducha. Está apagada y esta es la... Está muy bonito, muy bonito. Está chido. Aquí tenemos que... Tengo alto el retrete para mi gusto, pero sí. Sí. Es como retrete de deliciado, pero bueno. Pero está bien porque se van las cosas, mira. Es real, mira. El lavabo. Supongamos, mira, se van las cosas. Ok. Ay, qué cochino. Pero sí se van, funciona. Me gustan las puertas también, aunque no tiene la de privacidad de cristal. No, pero... Bueno, sí, tienes razón. No tiene privacidad. ¿Y ahí dónde está semebrite? Aquí tengo. Este... ¿Otra salita? Otra salita. Me gusta porque es una salita de esquina. ¿Eh? Muy original. ¿Y por qué hay un hueco aquí? ¿Hay un hueco? Sí. Ah, mira, hay un hueco. ¿Me rompiste tú? No, no, no. Ya la he pasado. Ah, ya sé lo que fue. Es que yo prendí la chimenea y se quemó. Ah. ¡Fail! ¡Fail! Se quemó la casa. ¡Fail! Se quemó la casa. Se quemó la casa. Bueno, yo no puse la chimenea. Yo la diseñé. No, ¿verdad? No, pues no. La verdad. No, vamos aquí rápidamente a poner esto así. Así está. Y tenemos aquí otra cama. ¿Otra cama? En el medio de la nada, ¿no? Otras dos camas acá sin privacidad. Mira. No sé, eso no me gusta mucho porque no hay privacidad. Es como que vivimos todos juntos, unidos como hermanos en el mismo hogar y dormimos así. Juntos pero no revueltos. Sin así que nos importe nada. Algarita, bosquita. Y tenemos aquí el balconcito para mirar al horizonte. ¿Qué miramos? Lo que veo aquí es una montaña. La fortaleza. Miramos la fortaleza. Ahí está, pero eso despide el video. Ah, yo despido el video. Tú despides el video. No. Yo te voy a captar. Está lloviendo. Lo voy a hacer como tú. Así que nada, mis amigos. Esta fue la casa de nuestro amigo Dualcraft GT. Si te gustó este video, por favor, regáltanos un like. No es así. Es que tienes que entonar. Tienes que entonar. No es así. Mira. Ah, déjame. Watch and learn. Sería así. Escucha. Pero escucha. Presta atención cómo cambian ambos. Ok. Así que nada, mis amigos. Esta fue la casa de Dualcraft. Espero te haya gustado. Es muy importante, pero eso es decir. Espero te haya gustado. A ver, déjame si me sale. Espero que te haya gustado. Así, pero, pero, así, fue un cenacara como si estuvieras en el baño. No. Así como, espero te haya gustado. Espero te haya gustado. Así como que estoy empujando, ¿no? Ah, exacto. Espero que te haya gustado. Sí, y si te gustó este video, por favor, regálame un like. Es muy importante la carna. Regálame un like. 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 Suscríbete a Ticnel. Síguenos en Facebook y Twitter. Y checa en la descripción de este video todos los links que tenemos disponibles para ti. Todas las cosas de Gio. What? Yo lo digo eso. Bueno, yo lo digo. Todas las cosas de Gio. Y todas las cosas de la serie de Mostrando tu Casa. No me gustó, Florica. Otra vez. Ahora, despídelo tú sola. No. Ya no. Me voy. ¿A dónde vas? ¿Te vas a perder? Me voy a meter aquí a la casa. Porque está lloviendo. No me quiero mojar. Está lloviendo. A ver. Así. Mejor. Vamos a chupete. Todavía no deja de llover. Está mal. O sea, lo escribió mal. No. No deja espacio. No dejo espacio, dices. Ahí está. Bueno, es mejor. Así te gusta mojarme. Sí. Ah, pero no sea la piscina, ¿verdad? Ah, bueno. Difrinch. Ah, no. Difrinch. Bueno. Ahora sí la despedimos de manera oficial. Así que nada. Maldita sea. Otra vez transmitir en Twitch. Pues vamos a transmitir entonces. Transmisión en vivo en Twitch. Ahora mismo estamos en Twitch. Twitch, Twitch Twitch, Twitch, Twitch Twitch, Twitch, Twitch Mira Twitch ahí está el simbolito del micrófono Aquí está, aquí está El simbolito, el simbolito El simbolito, el simbolito, el simbolito Toma tu café Así que nada mis amigos Hasta aquí dejamos el video Espero te haya gustado Ahora voy a pensar en el baño cada vez que digo Eso de espero Espero te haya gustado Si te gustó este video por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook y Twitter Y checa en la descripción de este video Todos los links de las casas de la serie Demostrando tu casa Así que nada mis amigos, yo me despido Yo soy Gio, yo soy Fleur y Seth Hasta un próximo video Bye bye Mis pantalones No, mis pantalones ¡Los papitos! ¡Los papitos! ¡Los papitos! ¡Los papitos! ¡Mis pantalones! ¡Mis pantalones! ¡Mis pantalones! ¡Los papitos! ¡Los papitos! ¡Los papitos! Estás loco